El Ministerio de Salud Pública realiza las investigaciones para identificar variantes del coronavirus a escala nacional. El Ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, se refirió al paciente con posible variante del COVID-19 identificada en Reino Unido y que se encuentra en observación en la provincia de Los Ríos. El Ministerio de Salud Pública estudia y analiza la muestra de hisopado nasofaringio a un ciudadano ecuatoriano de 50 años que arribó al Ecuador desde el Reino Unido el pasado 12 de diciembre y que presentó síntomas el 3 de enero de este año. Durante una firma de convenio de cooperación, el Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al análisis de la muestra del posible caso en la provincia de Los Ríos. Hay un lapso que no concuerda con lo que es la transmisibilidad del virus. O sea que esta variante del virus no se sabe todavía si es que pertenece a esta nueva mutación del virus o es una nueva, un contagio que ha ocurrido acá. No es un proceso rápido de un momento al otro, pero estamos haciendo como responsabilidad nuestra el estudio y la institución encargada es justamente el INSPI. El paciente por pedido de sus familiares fue trasladado al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Quevedo, donde también está hospitalizado uno de sus familiares. El ministro enfatizó que la misión del gobierno es esclarecer los casos y no ocultar la verdad. Nuestra misión es de nuevo esclarecer los casos, llegar a la verdad, tener la certeza de que si es que hay que decir lo que pasa en este caso, de que la variante ha ingresado al Ecuador en el supuesto caso, lo vamos a decir, nunca vamos a ocultar, porque tenemos los recursos y sabemos qué hacer como para frenar el contagio y la dispersión de ese virus. De su parte, Paul Cárdenas, investigador del proyecto de secuenciamiento genoma SARS-CoV-2, explicó los resultados de las muestras del virus en las 24 provincias del país. En relación justamente a esta variante del virus del Reino Unido, no hemos encontrado esta variante hasta el momento. Lo más probable es que sea cuestión de tiempo hasta que algún momento la encontremos y se tomen justamente decisiones que sean adecuadas. Hasta el 7 de enero, Ecuador volvió a superar el millar de casos positivos en un día y acumula 218.385 desde que se tienen datos del COVID-19, mientras que las muertes ascienden a 14.158, una docena más que la víspera, según el informe del Ministerio de Salud Pública. 8 horas 40 minutos y para dialogar sobre este tema, así como de la situación sanitaria en Quito por el COVID-19 y la próxima llegada de la vacuna al Ecuador y sus repercusiones, damos paso al epidemiólogo Rodrigo Enríquez, el exdocente e investigador de la UDLA, Universidad de las Américas. Muy buenos días. Saludos, un buen día a toda la audiencia. Bien, voy a destacar las palabras del ministro Ceballos en la nota que veíamos de que ya estas muestras de este paciente que está en los ríos, quien posiblemente pudo haber tenido contacto con un contagiado del COVID-19 con esta nueva variante, esta mutación, señor Enríquez, ¿qué tiempo necesitamos los ecuatorianos para conocer realmente los resultados? ¿El país está en la posibilidad de detectar que haya o no una variante en el Ecuador? Bueno, en este caso la tecnología para poder realizar la secuenciación del virus del COVID-19 está disponible básicamente en las universidades, en este caso la Universidad de Espíritu Santo en Guayaquil, también la Universidad de San Francisco de Quito tienen la tecnología para hacerlo. Normalmente esto toma unos pocos días, en menos de una semana, en teoría deberíamos tener ya esa información. Ahora, muchas veces va a depender también de la calidad de las muestras que se tomen, si se ha degradado el material genético del virus presente en las muestras, a veces hay que repetir las tomas. Lo importante aquí es que independientemente de que esté presente o no esté presente en este caso, las medidas que se han tomado, si bien retrasan probablemente el ingreso de la variante, no lo van a impedir. Y probablemente en las siguientes semanas no solamente esta variante, sino incluso otras variantes del virus van a estar circulando en la población. Ahora, se habla de que esta variante es bastante virulenta. ¿Qué significa esto? Esto significa de que se conoce que el COVID se transmite a través de la saliva, pero ¿esto podría quizás mutarse en el contagio, quizás en el contacto de piel con piel con un paciente contagiado? No. Algo que hay que aclarar aquí es que el virus solamente puede ingresar a través de las mucosas. El virus del COVID-19 no puede ingresar, por ejemplo, a través de la piel. Eso hace que si una persona toca, por ejemplo, a alguien que tiene COVID, no se va a contagiar por haberlo tocado. Pero sí se podría contagiar si es que después de haber tocado a alguien que está infectado, me llevo inconscientemente las manos contaminadas hacia mis ojos o a la nariz, y ahí estoy inoculando el virus. Por eso, la indicación tan importante en salud pública del lavado frecuente de manos, que permite eliminar incluso las partículas del virus que pudieran haber quedado en las manos para reducir el riesgo de contagio. La vía más importante de contagio es la vía respiratoria. Cuando una persona habla, tose, estornuda, está eliminando pequeñas gotitas de secreciones nasales y de saliva que podrían contener el virus, y esas son las que pueden infectar a otras personas que puedan estar cerca o compartiendo de manera muy cercana el ambiente con esta persona contaminada. Por eso, también la indicación de llevar permanentemente la mascarilla, sobre todo si voy a estar en presencia de otras personas. A propósito de las últimas fiestas del feriado de noviembre, las fiestas de Quito, y además las festividades en Navidad, pese al toque de queda en todo el Ecuador y en Quito, básicamente, ¿cuál es el panorama que se avecina en este caso en la capital de la República con estas últimas festividades, señor Enríquez? Tanto en Quito como en Guayaquil estamos viendo un aumento importante en el número de casos que se están diagnosticando. Y esto se ve de dos maneras. En primer lugar, porque empieza a aumentar el porcentaje de pruebas que dan positivo en los diferentes laboratorios. Y en segundo lugar, porque empieza a haber mayor ocupación de camas de hospitalización y terapia intensiva, tanto en Quito como en Guayaquil. Lo que nosotros deberíamos esperar es que probablemente en las siguientes semanas, hacia finales del mes de enero en especial, vamos a tener un aumento muy importante de casos graves de COVID-19 y lamentablemente esperamos también que pueda haber un aumento en el número de muertes. Por eso, en muchos países también se están adoptando medidas para que se reduzca el contacto entre las personas. Este es un buen momento para que las personas traten de permanecer en casa mientras puedan hacerlo y eviten reuniones y contactos innecesarios con otras personas para detener la probabilidad de que sigan aumentando los contagios. Y lo idóneo no sería, es mi opinión, quisiera escuchar a suya, ¿no sería lo idóneo de que más bien el Ecuador se mantenga quizás en un toque de queda en el que las personas en sí no asistan a reuniones? Porque lastimosamente la gente todavía se sigue frecuentando con sus familiares más cercanos, pese a saber y a conocimiento de que lastimosamente el incremento de contagiados pues ha aumentado considerablemente en el país. ¿No sería mejor de que copiemos lo que está pasando en otros países en Europa, por ejemplo, de que ya hay un confinamiento total? Claro, sin ser drásticos aquí en Ecuador, pero sí tratar en lo posible de que esto no siga incrementándose a propósito de lo que pasamos en las últimas festividades. Sería lo ideal. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta también que un gran porcentaje de la población en el país vive de su actividad económica. Normalmente es una actividad económica informal de pequeño comercio en donde subsisten a partir de sus pequeños ingresos del día a día y por lo tanto el entrar de nuevo en un confinamiento total como el que vivimos hace varios meses al inicio de la pandemia no sería sostenible, sobre todo desde una perspectiva económica. Lo que hay que hacer aquí es más bien hacer un llamado a intensificar el uso de medidas como las mascarillas. Hemos visto lamentablemente que en las últimas semanas del mes de diciembre la gente se despreocupó totalmente, dejaron de utilizar mascarilla, hicieron reuniones con una gran cantidad de personas y los efectos de esto lo vamos a ver ahora hacia mediados y finales del mes de enero. Mascarilla utilizada de manera consistente por más del 80% de la población y reducir en lo posible las reuniones innecesarias sería por el momento una de las mejores medidas. ¿La llegada de la vacuna al Ecuador sería un aliciente para controlar la pandemia en el país? Inicialmente no. El impacto en la transmisión del virus y la reducción de muertes que van a tener estas primeras 50 mil dosis de la vacuna no lo vamos a observar inmediatamente. Los efectos de la vacuna los observaremos recién cuando tengamos por lo menos unos 3 a 5 millones de dosis administradas en el país y esto va a tomar tiempo. Esto puede tomarnos incluso hasta finales de año y por lo tanto la ciudadanía debe estar muy consciente de esto y adoptar el resto de medidas de prevención. Se conoció de un paciente en los Estados Unidos que muere tras la primera dosis de la vacuna en Miami-Dade esto en los Estados Unidos, en la Florida. Esto crea mucha incertidumbre. Podría generarse quizás el pánico para muchas personas que quizás quisieran vacunarse y otras personas que no lo quieren hacer. ¿Es correcto esto? En realidad existen reportes de efectos adversos incluso de muertes por la administración de las vacunas pero si vemos el número de estos eventos comparado con el total de personas que se han vacunado el riesgo de que puedan ocurrir eventos tan graves como este es de menos de una de cada 100 mil dosis administradas lo cual es muy poco y por eso normalmente se hace primero una buena evaluación del historial previo que tiene la persona antes de que reciba la vacuna. Si alguien por ejemplo ha tenido ya alergias graves en el pasado o tiene alguna enfermedad que se podría complicar con una reacción alérgica por la vacuna es mejor no vacunarse. En este momento en el mundo más o menos la aceptación de la vacuna está alrededor del 65-70% y por lo tanto hay que insistir en campañas de comunicación y educación para que aumente la aceptación de la vacuna. Esperemos también que conforme hayan otras vacunas disponibles diferentes a las de Pfizer, BioNTech y a la de Moderna por ejemplo la de AstraZeneca tengamos menos eventos adversos porque se sabe que estos eventos adversos que se han presentado son probablemente por algunos componentes de la capa de lípidos que contienen el vehículo del ARN que está en la vacuna y eso es lo que parece que está provocando estas reacciones alérgicas. Pero insisto, son muy poco probables en el orden de menos de uno de cada 100 mil vacunas administradas y lo que hay que hacer ahí es anticipar los riesgos y hacer una buena vigilancia inmediatamente después de administrada la vacuna. Una última inquietud. ¿La estrategia de la Municipalidad de Guayaquil de utilizar la Ivermetina para ser un aliado realmente para no volver a ser el centro epidemiológico al menos aquí en Guayaquil de la pandemia? Mi opinión personal después de haber revisado los diferentes estudios que hay publicados la mayoría de ellos en países del Medio Oriente Argentina, algunos en España o en Bangladesh es que la evidencia todavía es insuficiente y es insuficiente sobre todo para recomendarle en el uso preventivo. La mayoría de ensayos se han hecho sobre todo para tratamiento de personas que ya tienen COVID y por lo tanto es muy difícil extrapolar estos estudios a una intervención como la que en este momento está planteando la Alcaldía de Guayaquil. Mi opinión personal sería que no es recomendable lo que se está proponiendo en este momento. Bien, gracias, señor Enrique. Espero haber estado con nosotros en esta mañana. Un gusto, un buen día. ¡Gracias!